Bueno, continuamos del Congreso CREA, ahora estamos con Hugo Rossi, Hugo es miembro CREA, Presidente de la Rural de Monte. Hugo, hoy estuviste en un panel muy interesante que tocó el tema del capital social y el movimiento, un poco hablando cómo se involucran en la vida, no sólo del movimiento, sino en la vida de la sociedad entera. ¿Cómo están trabajando con esto? Mirá, la verdad que la evolución del movimiento CREA desde sus orígenes a hoy es espectacular en ese sentido porque, claro, a CREA nació siendo un movimiento básicamente técnico de productores que se juntaban para resolver urgencias y necesidades productivas, básicamente, y después fue evolucionando a medida que iba creciendo, iba agrupándose más gente a temas empresariales, sin descuidar lo técnico, que siempre es la base, obviamente, del movimiento, y ya en los últimos 10, 15 años, y se ve reflejado además en las temáticas de los distintos congresos nacionales, claramente el movimiento ha ido en un proceso direccionándose hacia el compromiso con la construcción del capital social, con salir tranqueras afuera, con abrir nuestras empresas, no sólo en cuanto a compartir información técnica y a brindarla al público en general, que lo estamos haciendo desde hace mucho tiempo, sino también a que entendemos que la participación del empresario CREA, y de su familia y de su gente, no puede terminar en su empresa, porque en realidad no tiene sentido tener éxito en tu empresa si no vas a poder avanzar hacia un éxito realmente colectivo. Yo hoy hablaba, en el fondo uno puede ser exitoso en su empresa, pero lo que buscamos es la felicidad. Y la construcción de capital social también gira un desarrollo interno en nosotros que nos va como haciendo ganar cuotitas de felicidad. Bien, en cuanto también a lo que tiene que ver con la relación con la sociedad urbana, uno muchas veces se encuentra con que hay gente que vive en pueblos y se siente muy ajena al agro, y a su vez esa concepción de que CREA es algo muy cerrado y nadie puede compartir tanto la información como lo que se genera dentro del movimiento. ¿Es un poco luchar contra estas concepciones? Sí, en realidad, a ver, es una tarea nuestra. Es una tarea, en este caso del movimiento, que creo que la estamos haciendo con CREA. Si vos te fijás, las temáticas de los congresos nacionales lo reflejan. Ya no tenés temáticas técnicas específicamente. Sí, por supuesto, tienen su ámbito en los congresos tecnológicos, pero el nacional apunta a otra cosa. Y en sí es una tarea genérica del sector. El sector tiene que continuar en esto en forma permanente, de abrirse, de explicar, de comunicar al resto de la sociedad qué somos, qué hacemos, y a su vez ser conscientes de nuestro verdadero lugar. El sector, obviamente, aporta un montón de cuestiones económicas, de producción de alimentos y de trabajo, pero no es el único sector, ni es el más importante. Es un sector más de la economía de mucha importancia en nuestro país, pero es un sector más y tenemos que entender desde ese lugar y construir realmente un puente con el resto de la sociedad. Bien, y cuando lo que tiene que ver ya con, no solo con la sociedad civil, digamos, sino con políticas públicas, ¿crees que CREA solamente puede llevar a cabo esto o que se tiene que unificar y unir con otras entidades tipo Aprecid o con productores, digamos, independientes? Mirá, nosotros como productores somos tomadores de precios, ¿no? Vemos la pizarra todos los días, cuánto cotiza, y sabemos que podemos venderlo y tenemos alguna que otra herramienta en el mercado de futuro, forward, para intentar aprovechar el mejor precio. De la misma forma somos tomadores de políticas públicas. Nos vienen dadas, especialmente por nuestra atomización y porque somos productores primarios y por ahí no tenemos hoy todavía el poder de incidencia política que quizás quisiéramos tener. Entonces, indefectiblemente tenemos que trabajar en esa dirección. Y creo que ahí cada institución y cada gremial y cada productor encuentra su distinto lugar. El caso de CREA es una entidad netamente técnica donde estamos aportando desde hace mucho tiempo datos súper confiables, no solo en la Argentina, sino en la vida internacional, es una referencia a nivel internacional, y además ahora aportando capital social. Lo mismo a Precid, con su trabajo desde el punto de vista técnico, las gremiales hacen un trabajo de generación de dirigentes. Creo que es bueno que haya un tejido diverso de instituciones intermedias. Y la otra, para mí, espectacular noticia, que además se reconfirmó en este congreso en estos tres días, es la enorme participación de jóvenes que hay. Hay una efervescencia impresionante, una explosión, se ve con los Ateneos, de chicos con mucho empuje, con muchas ganas, algunos que ni siquiera son productores o piensan ser productores agropecuarios, lo cual es bárbaro porque nos enriquece y nos hace llegar a más lugares. Y creo que es tarea de los que ya no somos tan jóvenes, darles ese lugar, pero en serio. O sea, realmente ponerlos en la mesa grande para que por ahí de acá a 5 o 10 años tengamos muchos de esos chicos que ya vienen con otra cabeza, con otra comunicación más ágil, con criterios políticos modernos, participando en instituciones y ojalá en política. Muy bien, bueno, muchísimas gracias por acercarte y felicitaciones por el trabajo. Muchísimas gracias a ustedes por estar presentes y bueno, estamos online.